¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos a ADN Extremo, programa exclusivo de la Televisión Pública Fueguina, que nos reúne cada vez que se enciende un motor. Duby, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, gracias Gustavo. Después lo que ha dejado marzo, ¿no? Muy intenso con el desarrollo de la Vuelta a la Tierra al Fuego, tenemos algunas cuestiones pendientes que mostrar en pantalla, porque otras de las actividades del deporte motor también han avanzado en este periodo 2022. Un marzo muy movido, muy movido, como vos decías, la Vuelta a la Tierra al Fuego nos llevó varios programas, mucho trabajo, pero mientras sucedía todo esto de la Vuelta a la Tierra al Fuego, otras actividades también continuaban. Y una de las que no pudimos mostrarle fue tu viaje, Duby. Vos tuviste un viaje, saliste de la isla, y contanos un poquito qué es lo que pudiste traernos y lo que vamos a presentar hoy. Y básicamente trajimos todo lo que ha dejado la nueva presencia del Mundial de Motocross en Argentina, en Villa Langostura, dos días intensos, donde prácticamente 40.000 personas asistieron allí a este lugar después de dos años, ¿no? De que la categoría no estaba aquí por la cuestión de la pandemia. Y además del MXGP, también trajimos material sobre lo que ha dejado un curso, que se realizó en Bariloche con el ex campeón del mundo del año 1987-88, con unas imágenes y una nota también exclusiva para compartir hoy. Otro de los temas que vamos a estar tratando hoy, te vamos a mostrar todo lo que sucedió en el automovilismo en pista. Esta tercera fecha de la temporada que se disputó por primera vez en el año, en el autódromo de nuestra ciudad, que se eligió el circuito corto del circuito de Río Grande. Claro, y un automovilismo en pista que sigue avanzando, teniendo en cuenta que es como ya hay una cuenta regresiva instalada de cara a lo que va a ser el receso. Solamente quedaría una fecha más para que esto suceda. Claro, son cuatro fechas las que están pautadas antes del receso. Otra de las actividades que tuvimos, mientras no pudimos mostrarlas por esto de la vuelta a la Tierra al Fuego, fue el karting. El karting volvió a Río Grande con su segunda presentación, su segunda fecha en el Parque de la Velocidad. La primera había sido en la ciudad capital, en Ushuaia, con piso húmedo. En esta oportunidad se pudo tener un fin de semana muy agradable con piso seco, así que 39 pilotos fueron de la partida en esta segunda fecha del karting. Nuevamente el Parque de la Velocidad, ¿no? Fue el escenario para la continuidad de este certamen. Bien, y otra noticia muy importante, vamos a tener la visita de Joaquín Pereira, quien nos está representando en la monomarca Fiat, una categoría a nivel nacional, que disputó su segunda fecha en el Roberto Mouras de la Plata. Así que vamos a charlar con Joaquín y le vamos a preguntar, a ver, qué buena experiencia podríamos decir, porque había corrido una fecha donde no tuvo buenos resultados y ahora repite y sí tuvo buenos resultados. Pero bueno, después vamos a desarrollar este tema cuando lo tengamos a Joaquín aquí en piso. Vamos a continuar, ¿te parece? Sí, claro. Vamos a dar inicio a la actividad, porque la actividad, como decíamos, con el karting, esta segunda presentación del karting en el Parque de la Velocidad fue algo muy importante, una carrera que teníamos que ir a cubrir. Así que bueno, ahí ya estamos viendo imágenes de lo que fuiste a cubrir vos, Duby, y ese peque. ¡Oh, ese peque realmente tiene un potencial tremendo! Es Sebastián y Mariano Mandrini, que ahí los vemos en imagen preparándose para lo que fue el curso que, bueno, coordinó Jorge Martín, al instructor de Bariloche, junto al ex campeón del mundo de motocross, John Vandenberg, que estuvo nuevamente en la Argentina, un curso que tenía duración de tres días. Vamos a escuchar las indicaciones. A ver. Los brazos relativamente flexionados para una postura, para frenar. Bien, ahí estaban algunas de las indicaciones de John Vandenberg, apuntando a cada uno de los chiquitos, las posturas, todo lo relacionado para ir de a poco puliendo un piloto, dentro de lo que también pudimos saber, la edad justa como para empezar a trabajar o a desarrollar un piloto de motocross y que tenga una proyección internacional, estaría rondando cerca de los cinco años. La verdad, un curso realmente increíble. Durante tres jornadas, te decía, Mariano, padre y su hijo Sebastián, fueron de la partida más de 30 pilotos en la primera instancia de lo que fueron los tres días y después se hizo uno posterior a lo que dejó el desarrollo de la fecha mundial de cross, es decir, entre el MXGP y la Vuelta a la Tierra del Fuego que se venía todo junto. Y allí estaba Julieta Jerez, que también fue parte del mismo, una Julieta Jerez que ya está camino a una nueva participación a nivel nacional y en este caso se trata de una proyección de ser protagonista en el MX argentino después de todos los buenos resultados que obtuvo en el MX Cordobés. Gustavo, sabemos que obtuvo posiciones muy importantes sobre lo que fue la temporada 2021. Claro que sí, las participaciones que tuvo a nivel nacional todas fueron muy buenas y qué bueno que puede retomar esta actividad porque, bueno, es una representante fueguina que ha funcionado muy bien las veces que salió de la isla. Exacto. Bueno, y hay algunas imágenes de ese lugar. El circuito se llama La Cascada, está a los pies del Cerro Catedral, allí en Bariloche, y los pequeños que durante ya el día 3 de lo que fue el curso de las 9 de la mañana hasta las 15 o 16 horas probaban un trazado, ese mismo trazado, y trataban de bajar los tiempos, lo cual muchos de ellos pudieron lograr. Muy positivo porque además se les entregó una certificación. Recordamos que este piloto, ex campeón del mundo, hace 28 años, que es instructor de motociclismo, lo hace en muchos lugares del mundo y ha tenido la posibilidad de coordinarlo, nuevamente repito, a Jorge Martín, el instructor de Bariloche, para que, bueno, en este caso, tres fueguinos puedan asimilar las experiencias de este gran piloto, que además ha guiado en algún momento a grandes figuras de lo que hoy son parte del escenario o del MXGP en el mundo. Así que, más que importante, si te parece, Gustavo, ahí vemos la entrega de los certificados, un momento muy lindo, muy emotivo, cuando ya terminaba todo esto, y si te parece, vamos a compartir una nota en exclusiva que pudimos lograr con el ex campeón del mundo. Vemos al pequeñito Seba Mandrini, y ahí posteriormente ya viene su papá, ahí le acomodan el diploma, la certificación, para que pueda lucirla, y una experiencia realmente espectacular. Vamos a compartir la nota. Esta bicicleta es unica para mí, porque mi primer campeón de mundial, la gané en 1987 en exacto copia de esta bicicleta. Mi memoria viene de vuelta, cuando veas mi propia bicicleta de 1987, y es normal para tener... Yo no soy demasiado el hombre que va hacia atrás, siempre quiero ir hacia atrás, pero hoy cuando veas esto, entonces muchas cosas vuelven, sí, por supuesto. En mi carrera, he terminado muy early, cuando tenía 27 años, he terminado. Cuando he terminado, he comenzado a ser un coach, un coach de la federación, y ahora he entrenado más de 6,000 riders, ya he entrenado por 28 años, mi winter training school en Málaga, y mi summer camp en Holanda, y en Indonesia, Canadá, Argentina, a lot de diferentes países, hago un coaching. Y me gusta mucho. Lo más importante es verificar el rider. Aquí tenemos muchos riders, pero veo que todos los riders mejoran en tres días. Y me da un buen sentimiento, y es lo mismo cuando se rase, y cuando se vende una rase, por ejemplo. Me da un sentimiento. Así que mientras tengo este sentimiento, hago este trabajo. Es bueno y es fácil, porque Jorge sabe exactamente cómo todo funciona. Así que esto es una cosa, es súper importante. No necesito explicarlo 10 veces, porque lo hacía durante tantos años, y trabaja en el mismo sistema que yo. Y es fácil, muy fácil. Así que es el perfecto partner. Es bueno, es bueno. Es bueno verificar que ya están tan rápido en la joven edad, especialmente en el otro lado del mundo. Y tú ves, talentosos riders son todos lados. Son en Sud-america, Norte-america, Asia, África, todo el mundo. Y esto es un error, lo que muchas personas creen, que todas las mejores riders vienen de Europa. Pero el problema es, los talentosos riders de la otra parte del mundo, es mucho más difícil de ser un buen motorcross rider, porque toda la competencia, está en Europa. Y eso es la principal competencia para crecer. Pero es bueno verificar que algunos jóvenes son buenos y ya están aquí. Ah, Tim Geiser, creo. Tim Geiser en el momento es el único uno de los mejores tres que no tiene un maldito. Last year was Tim Geiser, Roman Febvre, and Jeffrey Hellings. And now Febvre have injury. Prado can be, he can win when everything is correct and he feels okay. But the most stable rider on the moment is Tim Geiser, yes. Bueno. Muy interesante la nota, Sí, sí. ¿Cómo se manejó con el inglés? Oh, después le cuendo. Bueno, pero por lo menos le entendió todo. Eso es importante. Sí, sí. Lo importante es que dentro de lo que también sucedía ahí había un instructor que oficiaba también de traductor en algunas cuestiones que John explicaba a sus alumnos en ese curso y bueno, gracias a él también pudimos entablar este diálogo y en esta nota exclusiva con un campeón del mundo un material importante que queríamos compartir con todos ustedes. Pero en el final habló John cuando le preguntábamos quién ganaba la fecha del mundial que esto ya pasó hace bastante tiempo. De hecho, se corrió este fin de semana en una nueva fecha que es la cuarta de Portugal y él apuntó a Tim Geiser dentro de los que también mencionaba como lesionados y finalmente Tim Geiser terminó ganando la fecha aquí de la Argentina en lo que fue esta cita mundial que hacía dos años no estaba en nuestro país. O sea que su pronóstico fue acertado obviamente para esa tercera fecha. Totalmente. Entiende y demasiado y si te parece vamos a ver algunas de las imágenes de lo que dejó el MXGP el fin de semana ahí cerca del 20 de marzo si mal no recuerdo por ahí de lo que pasaba los equipos oficiales que ya estaban trabajando la verdad un mundo de gente 40 mil personas se acercaron de varios lugares de los alrededores allí de Villa Langostura muchos de Bariloche para presenciar la llegada de estos grandes pilotos de motocross en un circuito que sabemos que hace bastante tiempo marca la diferencia sobre los escenarios que son parte del calendario y bueno dentro de lo que pasaba en el MX2 Gustavo contame cómo es lo del MX2 porque hay un límite de edad claro un límite de edad pero que se modificó en algún momento era hasta 25 años y ahora bajó a 23 obviamente que podríamos llamarle como que es la antesala a la categoría mayor exacto exacto y aquí bueno son muy notorios los nuevos valores del motocross mundial en el MX2 aquí en las prácticas hubieron dos prácticas una de ellos la dominó Kai de Lobo la segunda Simon Langenfelder y después en la clasificación Jago Gertz fue el hombre que ya se mostraba como un posible ganador en las pruebas de tanques llenos del día domingo nuevamente repite Jago Gertz mientras vemos a Prado que entraba y salía dentro del pit line para tener algunas indicaciones y tener una buena puesta a punto después en la carrera uno Jago Gertz nuevamente gana en lo que fue la primera salida a competencia 30 minutos más dos vueltas un ritmo realmente increíble y después Tom Biale se quedó con la segunda manga y el podio lo termina dejando a Tom Biale en el primer lugar a Jago Gertz en el segundo y a Michael Harup en el tercer lugar mientras en el MXGP en la categoría más importante las prácticas fueron dominadas por Tim Geiser que había tenido algunos inconvenientes con los frenos de su Honda después en la clasificación Paul Jonás dominó las mismas ahí podemos ver toda la gente que está en esa montaña humana y cómo vuelan las motos cómo se nota lo profesionales que son un nivel realmente increíble Gustavo el que podés ver en este tipo de competencias y te decía los problemas de frenos lo dejaron a Tim Geiser en la séptima colocación en esta clasificación pero qué pasó el día domingo dominó las pruebas de tanques llenos en la carrera número uno ganó Maxim Renaut el piloto de Yamaha que ganaba por primera vez una cita mundialista en la máxima categoría y después Tim Geiser se quedaba con la victoria el podio lo tuvo a Tim Geiser como ganador a Maxim Renaut como el segundo y a Jorge Prado el español favorito para los argentinos que completaba el podio el pasado fin de semana se corrió una nueva fecha en Portugal donde ganó Prado en la categoría más importante y Tom Bialet nuevamente repitió en el MXO este material lo teníamos ahí en carpeta para compartirlo y este entendemos que son las imágenes que no mostró alguna presentación a través vía streaming claro porque recordamos que antes Fox transmitía en vivo todas las alternativas de lo que dejaba la competencia y en este caso bueno tuvimos un lugar de privilegio pudimos trabajar muy bien gracias a la productora más eventos que nos pudo acreditar para traer este material y compartirlo con ustedes hoy que linda que linda experiencia si si en el 2015 también ya habíamos tenido esa posibilidad pero bueno se repitió había mucha euforia después de dos años que la categoría no venía había muchas ganas de que se puedan ver a estos grandes pilotos del motogross mundial buenísimo gracias Duby nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta nos metemos con todo lo sucedido en el karting ya venimos bueno continuamos con más y como dijimos en el bloque anterior vamos a comenzar con el karting el karting que tuvo su segunda presentación de la temporada en este caso en el parque de la velocidad ahí ya estamos viendo la salida a pista las series de la categoría de cajeros que tuvo 13 pilotos inscriptos en las pruebas clasificatorias Carlos Enninger había sido el más rápido y en las series que fueron dos series a ocho vueltas las dos las ganó Gustavo D'Angelo la verdad que muy bien por Gustavo en alguna oportunidad ya ha estado adelante pero bueno en esta fue muy contundente y se pudo quedar con las dos series en las dos oportunidades el actual campeón Juan Ojeda fue su escolta y Mario Almonacid fue el tercero en la primera serie y en la otra se acomodó Fernando Braucelo así que dos series entretenidas para la categoría de cajeros que siempre da grandes espectáculos sí claro sabemos que hace bastante tiempo dentro de lo que viene mostrando el calendario del karting son parques interesantes sobre todo con lo que ha implementado a partir de este 2022 la unificación o esa subdivisión que existía en la misma claro que sí y como novedad en la segunda serie el abandono de Mario Almonacid por un problema en la cadena lo deja fuera de la serie un Mario Almonacid que siempre es uno de los pilotos que está peleando adelante bueno en la serie se fue para atrás y bueno tenía que la obligación de después en la final tenía que escalar posiciones para intentar sumar puntos en el campeonato puntos gordos podríamos decir claro claro y puntos que bueno en este caso si bien la acción dentro del calendario recién arranca falta mucho pero hay un Mario Almonacid que hace bastante tiempo que busca cambiar ese 2 por el 1 pero bueno si te parece ya nos metemos con lo que ha dejado la final de la categoría cajeros donde aquí retornó el campeón exactamente el que arrancó adelante podríamos decir fue el que había ganado las dos series estamos hablando de Gustavo D'Angelo todo parecía que podía llegar a quedar en manos de la final pero un error en una de las curvas le permitió a Juan Ojeda aprovechar la situación y poder superarlo estas bueno son situaciones que pasan dentro de este tipo de competencias arrancó ganando ganando un error lo deja fuera del mejor escalón del podio por eso Juan Ojeda que venía ahí y siempre ha tenido buenos resultados Juan Ojeda acá en Río Grande y bueno aprovechó esta situación y pudo quedarse con el triunfo en esta final que fue a 16 giros segundo quedó Gustavo D'Angelo y en la tercera posición Carlos Eninger recordamos 13 fueron los karting cajeros cuatro tiempos que estuvieron presentes en esta temporada que arrancó para Río Grande en esta porque esta fue la fecha la primera fecha de esta temporada en Río Grande exacto y ahí ya estamos viendo al semillero a la categoría Steel un Rivas que se concentraba para la largada y aquí también lógicamente que con el correr de las fechas y todo lo que aprendieron durante el 2021 vemos una categoría con pilotos ya sólidos si claro que si claro que si 10 fueron los que estuvieron presentes y cada vez se nota más la paridad pero la paridad no por reglamento sino porque las edades y lo que van aprendiendo los chicos están todos mucho más juntitos en las pruebas clasificatorias Joaquín Rivas se quedó con el mejor registro pero no hay muchas diferencias porque Juan Cruz Rodríguez por ejemplo termina segundo a nada muy cerquita a menos de medio segundo del puntero la diferencia de otros años este año la Steel comenzó a hacer dos series en la primera serie se queda con el triunfo Joaquín Rivas en la segunda serie se queda con el triunfo Juan Cruz Rodríguez las series donde ya los posicionaban para ver cómo se largaba la carrera final de esta categoría del semillero del karting y ahí los estamos viendo todos preparados para alargar una final final pautada a 14 vueltas un cartódromo con mucho público un clima bueno recordamos que venían de la primera fecha de haber tenido piso húmedo y algo de lluvia bueno en esta oportunidad se pudo disfrutar de una competencia con piso seco todo el día más allá de que estamos viendo en imagen la final de la categoría Steel es muy positivo destacar este cambio o el aporte organizativo para que estos pequeñitos tengan dos series creo que con una quedaban un poco corto durante lo que habíamos podido acompañar durante el 2021 y sin dudas esto le va a aportar le va a aportar perdón más conocimientos y más experiencia a ellos exactamente lo que vos decías la carrera final gana Joaquín Rivas segundo Juan Cruz Rodríguez y tercero Bautista Baroni en la categoría menor del karting y ahora sí vamos a ir a la Sudán Junior ahí vemos ya los pilotos que se están preparando para salir pero antes de ver la serie en las pruebas clasificatorias el más rápido fue Valentino Berti seguido por Agustín Rivas y en la tercera posición estaba la peña Río Uruguay Seguros estamos hablando de la peña de Santino Rossi que no estaba presente entonces su reemplazo fue Lorenzo Heredia y se metió en la tercera posición es un piloto de Río Gallegos que vino a competir en esta oportunidad cuando me dijiste Lorenzo Heredia te miré así sorprendido porque no tengo es un nombre nuevo con experiencia exactamente experiencia tiene pero justamente no dentro de lo que incluye nuestros pilotos y el otro lado del continente las series fueron dos series las dos las ganó Valentino Berti mostró tener un gran karting ya lo había mostrado en Ushuaia había tenido problemas con el motor de su karting bueno en esta le salió todo bien porque venía de hacer la pole gana la primera serie gana la segunda serie lo único que sí cambió fue el segundo y el tercer lugar porque en la primera serie sale segundo Federico Enríquez en la segunda serie sale segundo Agustín Rivas pasamos a la carrera final una carrera final que nada pudieron hacer lamentablemente estaba imparable Berti claro estaba imparable hizo una buena diferencia marcó el récord en la carrera final porque metió la vuelta más rápida y se quedó con este triunfo esto lo pone nuevamente en la pelea del campeonato recordamos que tiene el uno en sus laterales en el frente y en la parte trasera de su karting así que creo que todo apunta a seguir manteniendo este número uno claro para buscar puntos importantes y seguir y seguir manteniéndose en la pelea por el título esta fecha fue clave de reivindicarse por los problemas que había acusado en la fecha inicial y esto también medio como que nos muestra el camino de que otra vez entre Rossi y él seguramente estarán allí las acciones en la pelea por el título más allá de que el resto también va sumando y falta mucho claro que sí vamos a clasificar en el primer lugar Valentino Berti como decíamos segundo Tomás Ruso y tercero Agustín Rivas en esta lo que sucedió fue una descompensación de Albertina Alegre que es parte de esta categoría pero bueno no pasó nada la llevaron en la ambulancia separó un rato la competencia y después se retomó pero bueno esta prevención y esto de tener la ambulancia en el lugar ayuda a que todo esto sea rápido y seguro sin consecuencia por suerte mientras ya estamos viendo la Sudán Senior donde apareció Alexis Mendoza nuevamente y digo apareció porque acá hubieron varias alternativas que lo ponen nuevamente de cara a pelear el título con el presidente de la ciudad capital claro que sí una señor que tuvo 10 karting en pista donde Alexis Mendoza marcó el mejor registro en las pruebas clasificatorias donde ya te da cómo vas a iniciar las series y series donde también tenía otros pilotos muy difíciles porque estamos hablando que dentro de esta categoría lo tenés a Rafa Buet a Ayrton Pavlov a Nacho Ateiro a Emilio Pavlov que es el actual campeón son varios los pilotos muy buenos que tiene la categoría y largar adelante creo que es algo fundamental las dos series quedaron en manos de Alexis Mendoza y la carrera final también fue para Alexis Mendoza no dejó nada de puntos para sus rivales en el segundo lugar termina Emilio Pavlov pero luego fue excluido por un toque que tuvo con Rafa Buet por eso esta posición la agarra Ayrton Pavlov se queda en el segundo lugar y tercero queda Marcos Getar esta fue la final de la categoría mayor de la Sudán Senior en esta segunda presentación de karting perfecto vamos a compartir voces de protagonistas de lo que ha dejado esta fecha del karting provincial y después el corte la verdad que me sentí bien fue una una pelea con Juan Cruz y espero que esté bien para la otra fecha fue muy difícil pasar a Juan Cruz que es un buen piloto la verdad ¿qué es lo que sentís arriba del karting? ¿qué te genera tanta emoción correr? que sea feliz y que pueda correr contame ¿cómo te acompaña la familia el día de hoy? me acompaña bien la verdad pudimos hacer un día bastante prolijo desde la serie a la final y bueno tuvimos la oportunidad de poder pasarlo a Gustavo que venía venía muy fuerte y cerrando mucho mucho las opciones así que en una se equivocó lo pudimos pasar y mantener con diferencia la punta y contentos porque el karting anda bien y vamos con ganas de volver a ganar el campeonato así que estamos bien estamos bien hoy la categoría se puso bastante prolija no te podés equivocar no podés hacer cosas raras porque perdés uno o dos puestos entonces esos lugares que quedan libres vale la pena aprovecharlo porque te llevan para adelante y poder hacer lo que hicimos hoy que es ganar la fecha pudimos venir a buscar lo que hicimos y en la anterior fecha rompió y clavamos el motor así que ahora venimos a buscar todo recuperando puntos importantísimos para seguir ahí arriba en el campeonato y tener oportunidad si venimos a buscar segundo el título así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder ganarlo como se comporta el karting dentro de la pista el día de hoy bien se comportó bastante bien la última vez así que lo mejor para el karting le pusimos ahora salió todo lindo una final muy entretenida muy apretada así que por lo menos se dio el resultado es una categoría con pilotos de muy alto nivel y vamos toda el límite al roce y por ahí puede salir bien como por ahí te puede salir mal y sale perjudicado venimos muy rápido y son maniobras al milímetro bueno como viste el desarrollo ya poniéndote un poco también el papel de dirigente de la AFK como viste el desarrollo de esta fecha aquí en la ciudad de Río Grande porque volvió el karting a nuestra ciudad al parque de la velocidad la verdad muy positivo mucha gente mucho público la verdad mucho karting en pista gracias a cada piloto que hace un esfuerzo grandísimo para poner en esta época difícil pero sí la idea es un poco más en el estilo apostamos fuerte a eso pero estamos bien bueno continuamos con más y ahora nos vamos a meter con el automovilismo en pista que tuvo su tercera presentación tercera presentación primera vez que viene en la temporada 2022 a Río Grande donde estuvo muy bien acompañado por el público nos llamó mucho la atención el público regresó al autódromo y se pudo ver varios sectores con mucha mucha gente nos metemos directamente con la clase 2 una clase 2 que lo tuvo a Matías Saldivia como el más rápido en las pruebas clasificatorias como verán se corrió en esta oportunidad en el circuito corto esto también es por la cantidad de autos que había en la clase 2 fueron 8 en total fueron 45 los inscriptos de los cuales 42 estuvieron presentes en esta fecha repartidos en las 4 categorías ahí veíamos la serie una serie donde penalizan puestos por eso los autos rápidos se venían desde atrás hay un toque entre Manolito y Matute Ojeda lo retrasa a Matute Ojeda la serie la termina ganando Matías Saldivia luego de haber tenido un roce con Lautaro Saavedra y eso le sirvió también para poder agarrar la punta de la serie y completar los giros y ya asegurarse largar en la primera posición de la carrera final claro un Matis Saldivia que había mostrado también un buen auto en la fecha anterior y en el campeón encontraba el rival directo prácticamente en la fecha claro que sí claro que sí Lautaro Saavedra ya desde el año pasado que vienen peleando de igual a igual en esta oportunidad le tocó a Matis Saldivia poder quedarse con este triunfo parcial podríamos decir en la serie pero con una pelea muy muy interesante donde lo que decíamos tenían que ir al chapa chapa para poder superarse y bueno lo aprovechó Matías Saldivia y ya con esto se aseguraba largar primero la final una carrera final que tuvo alternativas en la largada ya hubo un toque ahí que involucró a tres pilotos ahí estamos viendo Matías Ojeda venía por la derecha Juan Manuel Muzón por la izquierda Manolito González se mete entre medio de los dos y bueno lo termina cruzando a Matute Ojeda y queda delante de los tres autos bueno una situación que rápidamente pudo seguir en carrera pero bueno podría haber pasado algo mayor que no pasó así que bueno la carrera continuó con normalidad un Manolito González que viene mejorando y mucho el único Fiat Uno que queda ahora en la categoría viene siendo uno de los pilotos que más ha avanzado ¿por qué? porque en todo momento que salieron a pista estuvo muy cerca con los registros de los autos punteros ahí lo vemos Muzón también con algún problema con su auto pero bueno esto no pasó ni con Matías Saldivia ni con Lautaro Saavedra porque ellos dos ocuparon los dos primeros escalones del podio primero segundo y en la tercera posición Manolito González en una final entretenida pocos autos pero muy entretenida mostraron mucha paridad entre todos los autos de esta categoría perfecto ya estamos viendo en imágenes lo correspondiente a la clase 2 Injection siempre mostrando lo que lleva adelante organizativamente la PAP exactamente y como vos decís la clase 2 Injection que lo tenía a Eburicito a Ralde como el más rápido en las pruebas clasificatorias y en esta oportunidad vemos el Etios rojo de Elías Batini pero bueno estaba al mando Nico Pranteda porque Elías Batini estaba corriendo del norte entonces dentro de la peña está Nico Pranteda y él estuvo en este auto y eso está permitido está permitido porque vos podés poner tres pilotos dentro de una misma peña bien la serie la serie lo tuvo como cómodo ganador podríamos decir al guricito a Ralde porque mostró el gran auto que tenía también penaliza un puesto se vino desde atrás situación que aprovechaba el guricito también la aprovechaba Lucas Yerovi que era el rival directo que estaba compitiendo este fin de semana porque bueno continuamente cuando salían a pista eran los dos que marcaban los mejores registros pudo llegar a la punta pudo ganar la serie segundo Lucas Yerovi y en la tercera posición se acomodó Nicolás Pranteda que sigue sumando puntos para la peña como te decía de Elías Batini un guricito que sigue capitalizando puntos me parece que es uno de los ya serios candidatos a dar batalla por el uno en sus laterales está bien falta mucho falta una fecha para hacer eso y después la segunda parte pero ya ha demostrado hasta el momento sus condiciones y por ahí esa posibilidad que puede llegar a disfrutar a fin de año ya estamos en la final estamos en la final y ahí sí lo teníamos a Arralde largando en la primera posición no le costó mucho escaparse porque hizo una diferencia el que lo pudo seguir fue Lucas Yerovi como lo decíamos el corcita gris y azul que veíamos recién ahí en pista ahí vemos un despiste de Vera pero retoma con normalidad la pista adelante decíamos el gurichito Arralde y Lucas Yerovi toda la carrera los 18 giros estuvieron marcando registros similares Arralde hacía un récord se lo bajaba Yerovi Yerovi hacía una vuelta rápida Arralde se lo bajaba estuvieron continuamente con una diferencia de no más de un segundo y medio de diferencia muy entretenida la final y al final de todo hubo una situación donde se encontraron con rezagados y hasta Arralde tuvo un toque con uno de los rezagados entrando a la recta que fue con Ezequiel Puñalef que no pasó nada solamente Puñalef que sale fuera de pista pero ahí se acortaron todas las diferencias no le alcanzó a Yerovi gana la final del gurichito Arralde segundo Yerovi y tercero Nicolás Pranteda para ser los tres que se subieron al podio en esta fecha de la clase 2 inyección bueno todas las imágenes que bueno estamos compartiendo de la pista y ahora vemos ya los más grandes en este caso del automovilismo pista de nuestra provincia es el TC Foguino un TC Foguino que tuvo 10 pilotos inscriptos de los cuales la primer baja fue la de Facundo Di Genaro que el día sábado en las pruebas rompió el motor de la Chevy y no pudo ser de la partida el día domingo está bueno el número que mantiene en cuanto a parques si muy bien muy bien el TC es una de las categorías que terminó la temporada pasada con esta cantidad de autos y arrancó con la misma y ahí vemos un Guillermo Procopiu que ya había marcado había mostrado el gran auto que tenía siendo el más rápido en las pruebas clasificatorias y lo mismo lo hizo en la serie ¿por qué? porque no no le costó mostró tener el gran auto y se queda con el triunfo en la serie algún momento crítico porque cuando entró a boxes entró perdiendo aceite el auto claro se había caído de un piano y rompió el cárter entonces por eso largó aceite pudieron reparar y después siguió con normalidad en la segunda posición de la serie fue para Roberto Valdés y tercero Gonzalo que Irolo que no había estado la fecha anterior pero bueno en esta oportunidad volvió y ya estaba metido entre los tres de adelante bien que Irolo que logra subir al podio un hombre que viene también trabajando hace mucho tiempo para estar allí entre los de punta y imagino que el campeón debe haber quedado por ahí nomás teniendo en cuenta que debe haber obtenido puntos ¿no? El campeón quedó quinto en esta serie hubo un toque se toca Botán con Alberto Cabrera luego de esto salieron lentos se mete Buzzi y también Buzzi entró en un toque bueno por eso están un poquito retrasados podríamos decir porque Botán terminó quinto y séptimo termina Cabrera y octavo Fabián Buzzi nos vamos a meter en la carrera final y ahí está el auto de seguridad con los autos detrás encolumnados para alargar como ya todos sabemos el TC Fueguino larga en movimiento y bueno ahí se inició la carrera final pautada a 18 giros pero nada nada se pudo hacer Guillermo Procopio empezó a marcar un muy buen registro y se escapó adelante no no lo pudieron seguir el único que fue avanzando posiciones fue Lucas Botán buena participación para Gonzalo Queirolo que en algún momento estuvo en la segunda posición y apareció la mala suerte ¿por qué? porque una basura en el carburador lo hizo abandonar tenía tuvo un buen auto todo el fin de semana pero bueno en la final pasa esto de que tiene que entrar por una falla en su carburador gana Guillermo Procopio después de mucho tiempo segundo Lucas Botán que suma muchos puntos para el campeonato y en la tercera posición Roberto Valdez Valdez que también entre Valdez y Lucas Botán está directamente la pelea podríamos decir por el campeonato bueno perfecto con estas imágenes hay alguna nota alguna charla de Lucas Botán y la última categoría en la que usted abandonó en algún momento bueno el turismo pista me abandoné me abandonaron bueno dejémoslo ahí bueno disculpe no el turismo pista el turismo pista que de a poco va recuperando su parque se habían en las pruebas en las inscripciones se anotaron 16 pero 13 fueron los que estuvieron en línea de largada Enzo Maciel marcó el mejor registro en las pruebas clasificatorias seguido por Ariane Cheroby Ariane Cheroby que viene avanzando que viene progresando y que viene mostrando el gran piloto que es viene del karting ahora está con autos y tiene bueno la escuela que tiene también si si claro y aparte los dos que acabas de nombrar también han tenido esa disputa por el triunfo en la fecha anterior es como que está medio como centralizado entre estos dos pilotos más allá de que el resto también puede avanzar puede mejorar y puede estar tranquilamente pero se repite esto se va repitiendo claro que si claro que si la serie la serie la ganó Ariane Cheroby ahora esto fue lo que pasó en pista lo que pasa que después de que terminó todo el evento se hace la revisación técnica y Ariane Cheroby fue excluido por no dar la relación de compresión por eso lo damos como ganador a Enzo Maciel que había terminado segundo pero bueno después se termina enterando que se quedó con todos los puntos en juego en el segundo lugar de la serie termina Ricardo Barría y en la tercera posición Franco Jiménez otro que viene haciendo podios en todas las presentaciones que estuvo el turismo pista estuvo haciendo podios pasamos a la carrera final si te parece si claro vamos a verla ya lo que recién mencionabas una técnica que tal cual lo dice el título definió el triunfo para Enzo Maciel el hombre de la peña chiquita Reis exactamente en pista también en la carrera final había ganado Ariane Cheroby con mucha diferencia sobre el segundo que era Enzo Maciel pero bueno volvemos a repetir terminó cuando se hizo la técnica lo da como ganador a Enzo Maciel que vuelve a sumar muy buenos puntos pensando en que ya había ganado la serie ya había hecho la pole también se queda con la carrera final en el segundo lugar queda Franco Jiménez y tercero José González que estaba al mando del Fiat uno de Jorge González de su hermano con una muy buena participación y acá aparece en la cuarta posición la peña RG Repuestos que es la que corre Joaquín Pereira bueno como Joaquín estaba corriendo en La Plata en Buenos Aires estuvo Tomás Ibañez así que bueno también suma un cuarto puesto en esta categoría siguen sumando puntos y todo esto pensando en que esta es recién la tercera fecha del campeonato y bueno hay que seguir sumando porque esto a fin de año se va a notar sin dudas vos lo nombrabas recién a Joaquín Pereira bueno es el hombre que yo le voy a dejar este lugar para que en el próximo bloque te cuente todo lo que está haciendo a nivel nacional en la monomarca Fiat sigue sumando experiencia y creo que vamos a poder decir que vamos a tener un nuevo representante a nivel nacional y lo está haciendo de la mejor manera pero lo vamos a charlar en el próximo bloque cuando él esté acá con nosotros ya venimos bueno último bloque y ahora sí vamos a hablar con nuestro invitado estamos hablando de Joaquín Pereira lo tenemos acá en piso y le vamos a dar la bienvenida Joaquín ¿cómo estás? un placer tenerte acá hola Gustavo todo bien todo tranquilo bueno Joaquín lo anunciábamos en el bloque anterior estás corriendo en el turismo pista acá pero bueno lo importante es esto de hacer la experiencia que estás haciendo en la monomarca Fiat que ya va por su segunda presentación y las dos fueron en el circuito de la plata contanos un poquito ¿cómo fue esta última participación? porque tuvimos mejores resultados sí la anterior fecha veníamos ganando se rompió el auto y bueno esta fuimos a buscar revancha y arrancamos medio con mala suerte cuando fuimos a la hora de la clasificación no pudimos aprovechar bien la goma tuve un error yo con la palanca de cambio y después un exceso que bueno largamos séptimo nos comamos tercero para la serie y bueno largamos tercero la serie largamos un poco mal por cuestiones de que el puntero no largó como se debería por la velocidad y bueno y el de al lado se me empieza a cerrar y me deja fuera en plena recta quedó décimo último en la serie y ahí empecé a remontar hasta el puesto 3 que bueno teníamos pasadí segundo pero me retrasé un poco en el tercero y quedamos tercero en la serie bueno pero es bueno Joaquín estamos hablando de que hay pilotos de mucha experiencia fueron 39 hay que estar dentro de esa cantidad de autos por ahí uno a veces lo compara con lo que pasa acá y acá máximo habremos tenido en el turismo pista 20 22 autos acá hablar de 39 estar en las posiciones que vos estás creo que te tiene que dejar dentro de todo conforme ¿no? si me deja conforme con ellos que corren hace mucho tiempo en la categoría en el circuito y conocen el autódromo de hace muchos años y empezar así de la primera fecha vení ganando y que se rompa el auto y ahora quedá en el podio es me da mucho rullo ¿ayudó que esta segunda fecha se volvió a correr en el mismo circuito? sí igual me gusta conocer nuevos circuitos y ojalá que sigamos conociendo nuevos circuitos para aprender claro para aprender pero en el momento que querés ser competitivo es como que es necesario agarrarle la mano conocerle los secretos a cada circuito sí obvio mientras más vueltas mejor es así que sí creo que me ayuda un poquito la adaptación al auto te estás adaptando bien el tipo de cubierta recordamos que el turismo pista acá se corre con cubierta de calle vos te vas allá totalmente distinto más calor cubierta de slick cómo te adaptás a todo esto nuevo me miré mucho los videos antes de curso y sí por ahí las primeras vueltas es como que me tengo que enfocar bien porque como que no como nunca ando en auto nunca nada es como todo nuevo entonces sí tardo una tanda en calentar yo y ahí arranco bien es como que arrancás siempre un poquito después que los demás como en la segunda tanda es como que me vuelvo a subir al auto y como que ya sé lo que hace entonces ahí ya ahí recién te estaría faltando agarrarle la confianza de entrada no calentar sí pero eso creo que nos pasa a todos es la experiencia sí es la experiencia yo tengo son mis primeras carreras en auto claro contanos la final una final que fue muy accidentada ni bien largaron hubo un choque entre varios autos de los cuales uno de los autos era el que estaba ahí al lado tuyo zafaste de ese choque múltiple que hubo sí entre los punteros ahí un chico se fue por afuera y bueno quedó en el medio de la pista y era esquivarlo yo me fui por adentro estuve a punto de tomar la decisión de ir por afuera una cuestión de que vas más rápido pero no fui por adentro y tuve suerte de no quedar en ese choque que dejó como 10 autos fuera sí pudimos ver varios autos con golpes importantes y bueno el resto despistados pero se relanza la carrera y ahí arrancaban de cero de vuelta ¿cómo fuiste manejando toda esta situación con la cantidad de vueltas que quedaban? y quedaban pocas vueltas porque era por tiempo la carrera así que nada cuando volvimos estábamos quinto se relanzó estábamos quinto avanzamos al cuarto puesto y cuando estábamos por pasar al tercero recibo un golpe de atrás que nada que me vuelve a tirar para atrás creo que estábamos sexto ahí así que nada en medio que ese toque como que me definió la carrera me dejó de atrás y los dos punteros las dos vueltas que quedaban se dispararon así que nada me tuve que conformar con un tercer lugar o sea que los muchachos te están atendiendo cuando tienen oportunidad te dicen vos sos nuevo tenés que aprender todavía sí, sí no sé no había lugar entramos dos en la chicana y se quiso meter un tercero y me dio a mí así que bueno vamos a tener reventa seguro claro que sí claro que sí se logra un podio se logra un podio que creo que es lo que venías buscando y es muy importante ¿por qué? porque se trabaja con los oficiantes se trabaja con la familia se trabaja para traer resultados y creo que en esta lo pudiste hacer y creo que eso es muy bueno sí, se trabaja muchísimo para llegar allá y ser competitivo cuesta mucho hay muchos autos hay mucha gente que labura para eso entonces sí, estoy contento por eso bien ¿cuándo se viene la próxima fecha? ¿ya se sabe? ¿y qué circuito va a ser? es en el mismo autódromo no sé si el mismo circuito en el 7 de mayo 7 y 8 de mayo bien, ya estamos trabajando para esa fecha sí, ya hay que empezar a trabajar ¿estás quinto en el campeonato? quinto, sí abandonando una final así que positivo bien, claro que sí claro que sí aparte con esto se mostró que el equipo es bueno que el auto es bueno y que hay pilotos sí, el equipo tiene los cinco que tenemos primero menos el segundo son todos del equipo así que mediantemente los toques todo lo que yo peleo es con mis compañeros de equipo así que es medio medio ahí bueno, pero serán compañeros de equipo en los box en la pista no hay bien, muy bien muy bien bueno, Joaquín la próxima retomás al turismo pista ya acá en nuestra provincia creo que es la misma fecha que allá ah, bien vamos a ver ¿y qué seguirá Tomás Ibañez? seguro es decisión del jefe de equipo de los hermanos Guzmán exactamente bueno, bueno bueno obviamente si tenés la posibilidad de hacer las dos categorías la idea es hacerla pero la prioridad la tiene la monomarca Fiat sí es así bien, buenísimo Joaquín agradecerte agradecerte por estar acá con nosotros por traernos todas las sensaciones que viviste en el Roberto Mouras de La Plata y bueno felicitarte porque te venimos siguiendo hace mucho tiempo y a nosotros también nos pone muy contentos que sigas avanzando en esta carrera del deporte motor no, gracias a ustedes por invitarnos y dejame agradecer a mi familia a la familia Trombini y a todos los sponsors que hacen esto posible buenísimo gracias Joaquín gracias nos vemos bien nosotros tenemos que continuar con más nos viene el final del programa pero tenemos que hablar un poquito de rally porque este fin de semana tenemos actividad en el corazón de la isla se viene la primera fecha de Apitur que tuvo 73 pilotos inscriptos de los cuales 70 ya quedaron habilitados luego de las previas que es algo obligatorio que se realiza antes de la competencia después se viene otra parte donde puede llegar a faltar algún auto cuando se hace el reconocimiento de los caminos claro si hay alguno que no hizo todos los reconocimientos se baja del listado de los 70 pero bueno hasta ahora son 70 los que están habilitados para alargar este rally que como decíamos todo va a estar a los alrededores de Tolwin destacamos que en homenaje a Rodrigo Díaz a los héroes de Malvinas y también está enmarcado dentro de los 50 años del aniversario de Tolwin que se va a venir para el mes de octubre por eso Tolwin y sus adyacencias serán un poco el epicentro de lo que va a ser este inicio de certamen el día sábado por la mañana se van a realizar el reconocimiento de los caminos la prueba especial número 1 que va a ser clasificatoria va a estar largando a las 15 30 horas la prueba especial 2 va a estar largando a las 17 horas y con esto se cierra la actividad del día sábado el día domingo se vienen el resto de las pruebas especiales porque en total son 8 o sea que el día domingo va a haber 6 pruebas especiales todavía no tenemos horarios ni tenemos específicamente el cronograma con los caminos y los horarios hay que estar muy atentos a la página oficial de Apitur porque bueno ellos publican todo ahí y esto se hace a último momento para que nadie pueda ir a recorrer los caminos y sacarle ventaja al resto de los pilotos así que bueno este fin de semana actividad de rally en cercanías a la localidad de Toluwein estamos hablando del corazón de la isla bueno y seguramente nosotros estaremos acompañando el desarrollo del mismo hasta ahora ya estamos en condiciones de despeño Gustavo claro que sí claro que sí se nos completó los 60 minutos que tenemos para todos los jueves pero el próximo jueves seguramente nos volvemos a reencontrar para seguir hablando de esto que tantos nos gusta que es el automovilismo gracias por la sintonía y hasta el próximo jueves nos vemos chau 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 chau